¡Eres lo más! ¿Cómo lo reciben los bandas de aquí en Esquinapa? ¡Toda, padre! Estamos de aquí con los cómpates. Te juinería el popular Cococha. El mejor te juinería es Esquinapa. ¿De dónde vienen? De Guadalajara. ¿Estás chingón o no estás chingón? ¡Estás chingón! ¡Ven a arreprescar Esquinapa! ¡Te juinería la Cococha! ¡Muchas gracias a la banda que nos recibe aquí en Esquinapa! ¡Toma, madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Manuel! ¡Muchas gracias a tu! komm! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a tu! ¡Muchas gracias a tu! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.